¿Es qué está haciendo Ricardo Monreal apoyando a Dante Delgado, que es de Movimiento Ciudadano? Ricardo Monreal es de Morena, representante de los senadores de la bancada de Morena. Si ya de por sí Ricardo Monreal estaba literalmente perdido, con cero esperanza de poder ser un candidato presidencial por el partido Morena, ahora con este hecho creo que su suerte está echada. No hay forma, no hay forma de que Ricardo Monreal en algún momento pueda levantar en las encuestas y poder competir contra Claudia Sheinbaum, suponiendo que ella fuera la candidata presidencial. Yo sigo diciendo que no deberíamos echar todavía la carne al asador y decir, ya, eso es lo que está dicho. ¿Por qué? Porque todos sabemos perfectamente que López Obrador puede salir con una sorpresa. Ya lo había dicho yo en varias ocasiones que Adán Augusto, secretario de Gobernación, misteriosamente llega a la Secretaría de Gobernación y yo me inclino a pensar que probablemente él pueda ser el arma secreta de López Obrador para las elecciones del 2024. Hay gente que dice que no sé lo que estoy diciendo, que ya es Claudia Sheinbaum y que así se va a quedar la cosa. Pero bueno, el punto, regresando al punto, Ricardo Monreal no tiene forma de contender. Es más, ¿saben qué? Ni siquiera Marcelo Ebrard, porque Marcelo Ebrard también se pronunció a favor de esta persona que está siendo acusada de haberse escabechado al candidato a presidente municipal de por allá del estado de Veracruz. Entonces, yo creo, sin temor a equivocarme, que Ricardo Monreal le puede ir cantando las golondrinas a sus aspiraciones de ser un candidato presidencial por Morena en el 2024. Porque no veo cómo se pueda levantar de esta tierra que se echó encima él mismo esta semana en ir a apoyar a estos personajes al estado de Veracruz. ¿O será que definitivamente ya se dio cuenta que con Morena no es siquiera aspirar a que Movimiento Ciudadano le dé el respaldo para lanzarlo como candidato? ¿Será eso? ¿Será que Movimiento Ciudadano pueda desechar a Luis Bernardo Colosio o a Samuel, que había habido rumores que Samuel García pudiera ser el candidato de Movimiento Ciudadano? ¿Pudiera ser que Dante Delgado se atreviera a proponer a Ricardo Monreal de candidato de Movimiento Ciudadano? No sé, ya ven que en la política todo puede pasar. ¿Tú qué opinas? Ya me voy.